Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yola postres y mas espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a preparar unas galletitas de avena y coco y miel super saludables vamos a empezar tengo dos tazas de avena o huelas de avena tengo una taza de coco rallado un huevo vamos a usar una cucharada de royal una cucharadita de miel de abeja y el endulzante este yo voy a usar cuatro sobrecitos de estos de cero calorías mira me compre una así que vamos a usar cuatro sobrecitos lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra harina de avena aquí ya tengo mi vaso de la licuadora y voy a poner mis dos tazas de hojuelas de avena para licuarlas y sacar la harina que nos quede este que nos quede pues bien molidita harina de avena miren ya esta lista nuestra harina de avena para nuestras galletitas con coco entonces así como molimos la avena vamos a poner la taza de coco aquí también en la licuadora y una taza de coco rallado también vamos a molerlo bien bueno aquí ya tenemos el coco vamos a ponerlo aquí listo aquí ya están nuestros polvos secos que es la avena y el coco rallado pero yo lo molí para que se haga también más molidito aquí le vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear de 7.5 m una cucharadita y aquí vamos a agregar los voy a agregar cuatro sobrecitos de esta azúcar cero calorías o ustedes pueden endulzar con lo de su preferencia stevia o el color el endulzante que ustedes puedan yo solo le voy a agregar estos cuatro sobrecitos porque también le vamos a agregar dos cucharaditas de miel de abeja y vamos a agregar son dos huevos o uno viendo ahorita la vamos a ver la cantidad cuantos huevitos necesitamos ahorita yo les voy a decir vamos a usar dos cucharadas de miel esta una déjenme le quito a esta para que les cuente verdad esta miel le vamos a poner dos cucharaditas para que tus galletas te salgan pues como húmedas así que queden bien bonitas dos cucharaditas de la de 5 ml 5 ml vamos a agregar el huevo y vamos a ir revolviendo esto muy bien así y ahorita si nos falta otro huevito se lo agregamos bueno vamos a agregar nuestra masa así con la mano vamos a amasarla así yo quebré otro huevo muchachas pero no sé si le va a faltar o si nada más con el huevito que le eché vamos a tener déjenme vamos a agregar el otro huevo o la pura la pura clarita del huevo no le voy a agregar la yema con la pura clara así que va a ser un huevo entero y una clara y así podemos hacer nuestras bolitas y podemos hacer nuestras galletitas que vamos a la vamos a poner aquí en una superficie plana en su área de trabajo para este revolverla mejor miren para hacerle una para revolverla mejor que les quede una masita así entonces ahora voy a traer este de este plastiquito y la vamos a poner aquí y ahora sí con un rodillo de este vamos a estirar nuestra masita para hacer los cortes vamos a ir estirando se me hace más fácil así con los plastiquitos y vamos a estirar la masa como de un centímetro más o menos de grosor dependiendo como ustedes quieran sus galletitas y vamos a empezar a cortar yo voy a usar este cortador miren este cortadorcito lo voy a cortar voy a cortar mis galletitas así y voy a ir agarrando mis galletitas así miren así les van a quedar las vamos a ir poniendo en una en la charolita volvemos a poner nuestro cortador y miren que bonitas van a quedar vamos a ir con nosotros un minuto eso sale y miren k sonidos el ritmo ¿qué relief y miren aquí ya están listas mis galletas vamos a meterlas al horno 350 Fahrenheit por sólo 10 minutitos y bueno chicas y chicos miren mis galletitas salieron en 12 minutos tardaron en mi horno depende de cada horno se lleva a veces menos a veces más en el mío se llevaron 12 y miren cómo quedaron de crujientitas estas galletitas pero cuando las muerdes quedan suaves por dentro tienen el sabor del coco de la avena ay no no y la miel le dio un sabor de verdad que espero que se animen a preparar estas deliciosas y nutritivas galletas de avena con coco súper riquísimas y muy saludables no tienen lácteo no tienen este gluten y son muy saludables de verdad que se las recomiendo para una merienda con un vasito con leche de almendra espero que se animen a prepararlas suscríbanse al canal toquen la campanita para cuando yo subo un nuevo vídeo reciban las notificaciones y pues chicas y chicos nos vemos para el próximo vídeo y miren yo aquí las guardo mis galletitas cuando tengo ganas de algo ahora si como decimos nosotros así algo que gustar pues vengo y me agarro mis galletitas aquí las vamos a guardar o con un snack que te dan ganas de un snack pues te agarras unas galletitas ya las tienes listas y pues así quedaron miren salieron nueve galletitas miren miren que chulas de bonitas yo me las guardo aquí y ahí están listas mis galletitas para cuando tengo ganas de algo son este saludables y no tengo este de que hay no no puedo comer eso aquí están mis galletitas ¡Gracias! Gracias.